¡1, 2, 3! Aparece con el amague, se mete al área Aparece Boris, aparece Boris, ahora sigue en el remate potente Fierna derecha que abre por el poste Ronquillo 30 y Roberto Herrera con el número 11 El 11 principal que pide a la cancha El técnico Manfredi a la bebida El disparo, parecía Hacia atrás, no, hace el individual Normalmente Ronquillo aparece contra la línea final Llega Ronquillo, normalmente se mete al área, aparece Ronquillo Ronquillo aparece por la izquierda, la tiene el 9 Aparece nuevamente para Chagüen El filtra balón buscando un ataque Eduardo Ronquillo se va en potencia y velocidad La tiene Ronquillo en el área, la conduce el 30 Se da la vuelta, intenta perfilarse El disparo viene al centro, el segundo palo, llega el toque de cabeza ¡Gol! De Talleres, se marca el primer gol En la cancha de Soyapango, anota el equipo Visitante, aparece el gol de cabeza Me parece que fue el 17, Vladimir Pérez De cabeza la manda al fondo de la red Ya lo está ganando el equipo de Talleres Un gol por cero exactamente Exactamente sobre, minuto, minuto 13 13, 13, 13, 13, 13, minutos del primer Tiempo, Talleres 1, martes Soyapango, cero en directo desde la ciudad industrial De Soyapango, anotó el equipo Visitante, el primero que hacerlo Fue el equipo visitante, esta tarde aquí en la cancha Jorjito Meléndez de Soyapango Aquí en el número 11 el equipo Visitante, la domina, la conduce, la cubre Tocó ahora con Boris Morales, la hace con Ronquillo Nuevamente filtra balón para Morales, intenta pasar al ataque El equipo de Talleres, aparece el recorte Viene el área, viene el remate, al primer palo, a tiempo la rechaza Por la izquierda, a tiempo la marca, nuevamente se quita Otro elemento del equipo de Talleres, en el centro Al primer palo, y aparece en el fondo El guardabeta, David y Ryan Clavel Se quedan, su victoria para el equipo Visitante, un gol por cero Gol anotado por cierto por Vladimir Pérez, tiene la ventaja para el equipo Soyapango, vamos entonces, inicia el Segundo tiempo, Talleres frente al equipo del Marte, Roberto Herrera termina Está cayendo, llega la marca antes de Aparece la falta Viene la cancha entonces, el guardabeta Suplente del equipo del Talleres Autoriza el árbitro, viene Magui, viene el Boris Morales Al remate, la tapa en el fondo de Rivera, el remate Nuevamente Gol, pero no cuenta, no cuenta, no cuenta No cuenta esa acción, no cuenta ese gol Estaba en fuera de juego Estaba en fuera de juego el jugador del Talleres Era Eduardo Pero está solamente buscando en ataque A Roberto Herrera, aparece Roberto Aparece Roberto de cabeza, deja atrás De Boris Morales, entiende el remate En la falta Viene el cobro de parte de la guardiaga El remate a ras de grama Se va desviado de ese remate Que favorece al equipo visitante Viene el centro, al segundo palo Llega el toque de cabeza En la línea, termina salvando el equipo Del Marte, Soyapango, nuevamente Se queda en la marca ahí cerquita Llega el relevo defensivo Le comete falta, me parece Roberto Herrera En el centro, al punto penal Llega el toque de cabeza Al tiempo le saca el defensor Y el rebote, le queda nuevamente Aparece el remate, pierna derecha El toque de cabeza, de Boris Morales Aparece Boris con el centro El punto penal, el rebote a tiempo Le queda ahora nuevamente Aparece el remate, pierna derecha La tapa en el fondo El guardiaga Fiel izquierdo Que busca ese contacto Viene el centro, fiel izquierda Balón que llega al segundo palo Llega el segundo palo Llega el segundo palo La baja nuevamente La pete de la pelea Aparece, aparece Aparece La gana nuevamente el marco Seapango La marca de parte de Danilo Hernández Llega en la pierna alta Y es falta Al final Mente el pelotazo Balón al área De cabeza a la pala La pierna Termina tapando El rondo El guanometa La termina salvando El guardiaga Nada más para que esto concluya Para que esto finalice Acá en la Corjito Meléndez De Seapango El rebote favorece ahora El equipo del marco Seapango Finaliza entonces Final, final, final Final de los 90 minutos La gana el equipo visitante Un gol por cero Un gol por cero